Amor Y voy más lejos, amor que todo entiende y da todo un sentido Amor y un amor porque creía que te había perdido Amor de mis pecados, vaya la tormenta Y que nadie sepa, cueste lo que cueste, me da lo que siga Y así es la vida, me cierras tantas puertas, tantas otras me abres Y no hay salida, sea lo que quieras, pase lo que nos puedas No sé, no sé, no sé, cuándo sabes de mí Pero que conmigo me puedas y permiso que me llegues Poco importa lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé, qué es lo que quieres de mí Me cuestionas mis tremeces, que me arrastres o me dejes Lo importante es que hagas de mí Suave y sereno Amor, querido amor, así serán las cosas No te mientan, ni todos son espirinas, ni todos son cosas No te imaginas, amor de mis amores y con esto ya acabo Así de claro, amor donde escribiste, amor donde haces tú No sé, no sé, no sé, cuánto sabes de mí Pero dejo que me puedas y pregunto que me llegues Poco importa lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé, qué es lo que quieres de mí Me cuestionan mis tremeces, que me arrastres o me dejes Lo importante es lo que hagas de mí Hay amores que vienen y van No vuelven jamás en la vida Era hace una vez la estorra de una herida Hay amores que ayudan, amor Amor que se lleva en la vida Era hace una vez que quise y que quería Y no sé, no sé, no sé, no sé, qué es lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé, qué es lo que hagas de mí No sé, no sé, no sé, qué es lo que hagas de mí No sé, no sé, qué es lo que hagas de mí Gracias.